Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Un cordial saludo al Magisterio del Cesar de Valladopar, de parte de Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. En la semana que termina, tenemos que decir que se desarrollaron con éxito dos eventos institucionales de FECODE, como fue el plenario de juntas filiales y la continuación de la Junta Nacional. Actividades que permitieron fortalecer la unidad de acción y la construcción conjunta del Plan de Acción de FECODE del presente año. Luego de analizar, estudiar a profundidad los problemas que aquejan la educación pública y los derechos de los educadores, se consolidan propuestas frente a los temas importantes que serán socializados en los diferentes espacios, en las asambleas municipales que realizaremos en los próximos días. Se instalaron tres comisiones. La primera, la política educativa, que tiene que ver con el sistema general de participaciones, relaciones técnicas, jornada única, presencialidad, preescolar, inclusión y fortalecimiento. Una segunda comisión que trabajó la dignificación de la profesión docente, el estatuto único, el curso de los ocho mil de la SDF, el ascenso y reubicación para los docentes regidos por el decreto ley 1278, manual de funciones y formación docente. Una tercera comisión tuvo que ver con la salud y prestaciones sociales del Magisterio colombiano, estrategias para mejorar los servicios de salud, la próxima licitación, agilizar ante la demora los trámites de prestaciones sociales. Se recogieron en las conclusiones las solicitudes y diferentes problemáticas de las regiones. Por otro lado, se aprobó el plan de acción de FECODES, que además del trabajo de secretarías, incluye la realización en el mes de julio del 2022, la Asamblea Federal de FECODE. En agosto, celebración de los 40 años del movimiento pedagógico y en octubre, la realización del Congreso Pedagógico. Por otro lado, debido a las innumerables quejas por la prestación del Servicio de Salud del Magisterio, donde desde ADUCESAR entregamos un informe sobre el pésimo Servicio de Salud, el día 11 de febrero se efectuó Mesa Extraordinaria de Salud con participación de los órganos de control, Ministerio de Educación, los 10 operadores y el Comité Ejecutivo de FECODE. Se les reclamó de manera vehemente a cada una de las instancias gubernamentales presentes por la irresponsabilidad y el incumplimiento de sus funciones frente al tema del Servicio de Salud del Magisterio. Y obviamente a los prestadores de igual manera por no cumplir con los contratos que se pelean y que nadie los está obligando a asumir. Que tiene hoy al Magisterio colombiano que paga tiempo este derecho a la salud, sumido en situaciones muy difíciles, al no recibir oportunamente ni con calidad los servicios a los que tiene derecho. Se les planteó los temas puntuales que ameritan intervención, como la oportunidad, la accesibilidad, bases de datos, afiliaciones, entregas de medicamentos, citas con medicinas especiales, infraestructura, sistema de referencia y contrarreferencia, reembolsos y lo que tiene que ver con la portabilidad. Entre otros temas, se genera el compromiso de priorizar reuniones por regiones de manera presencial, especialmente en aquella zona donde la prestación del Servicio de Salud es pésima. Lo que quiere decir que pronto se realizarán reuniones presenciales en todas las regiones, porque el servicio es pésimo y por lo tanto seguimos exigiendo una prestación del Servicio de Salud digna para nuestros maestros y sus beneficiarios. Por último, sobre los cursos de los 8.000 de la SDF de la Tercera Corte para los Maestros del 1278, se realizará reunión el próximo 16 de febrero y se espera que en esa reunión se avance en concertar el cronograma completo de todo este proceso, sin más dilaciones. Invitamos a los docentes inmersos en este tema y que aún no se han inscrito a que lo hagan en la plataforma correspondiente antes del 20 de febrero del 2022. Hasta la fecha, el 87% de los docentes han cumplido. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Soy Domingo Ayala Espitia, el Profe Domingo. Aspiro a una curul en el Congreso de la República. Quiero ser la voz de la clase trabajadora y los menos favorecidos. Y conseguir que la salud sea un derecho fundamental sin intermediación financiera, renta básica para la población, pensión para los adultos mayores y una verdadera política pública que erradique la pobreza y la desigualdad en Colombia. Este 13 de marzo, marca en el tarjetón de Senado y Cámara, Pacto Histórico. Pide el tarjetón de la consulta presidencial del Pacto Histórico y marca Gustavo Petro. Cambia la historia. Llegó el momento del cambio real. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Muy buenos días al Magisterio Colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. Hemos venido realizando desde FECODE grandes acciones encaminadas a defender la educación pública. Realizamos un evento importante con todas las filiales de FECODE, con los directivos en lo que se denomina un plenario de juntas directivas filiales de FECODE. Allí debatimos aspectos importantes que tienen que ver con la vida sindical, social y política del país. Eventos importantes de la coyuntura, pero también desarrollamos grandes debates en los plenarios que realizamos porque hoy necesitamos más que nunca que el Magisterio y la comunidad educativa estemos articulados a la lucha social, a la lucha política en el sentido de defender la educación pública como derecho. Estos aspectos son importantes y las conclusiones que sacó este evento, que terminan en una junta nacional, pero recogiendo el debate en el plenario, son muy importantes. Enmarcan la defensa del derecho que tenemos los maestros y maestras y que están consagrados en lo que tiene que ver con el pliego que se negoció y que hoy estamos exigiendo que el gobierno cumpla totalmente lo pactado el día 6 de agosto del 2021. Esta lucha la vamos a liderar. Necesitamos que incluso el retorno que se ha planteado a las escuelas y colegios se haga con todos los elementos de bioseguridad. El Magisterio no está en contra de la presencialidad, es nuestra razón de ser, pero lo que sí estamos diciendo es que los establecimientos educativos en sus diferentes sedes se deben cumplir con lo que incluso se pactó, los elementos de bioseguridad y lo que tienen que ver con algunos aspectos de infraestructura. Vamos a desarrollar esta ardua lucha. Recordemos que los maestros jugamos un papel importante en la defensa de la educación pública. generamos grandes aspectos pedagógicos. Incluso hicimos de nuestras casas unos escenarios muy importantes de la escuela. Por ello es importante continuar en esta lucha. Pero también le estamos diciendo al gobierno que nos cumplan unos decretos. Hay mucha resistencia del gobierno a cumplir lo acordado. Pero con la acción de movilización vamos a hacer que se cumpla. El plan de acción que se aprobó para la vigencia 2022 es muy importante porque articula no simplemente lo que tiene que ver con nuestra responsabilidad como docente, sino la trascendencia en la lucha que indiscutiblemente nos toca liderar en esta coyuntura. Por ello, en lo que tiene que ver con estos aspectos, hemos venido expresando que se concrete lo del nuevo estatuto docente, que reivindique y dignifique la profesión docente. Aquí no podemos seguir en esta situación del gobierno de dilatar la concreción de ese nuevo estatuto docente. Vamos a asumir ese gran reto, pero también la financiación de la educación. Recordemos que hay el compromiso de una reforma constitucional al sistema general de participaciones para resolver esta crisis que hoy tenemos en lo que tiene que ver con la educación, la salud, el sanamiento básico y el agua potable. Vamos a desarrollar acciones no simplemente desde PECODE, sino desde la ciudadanía, los alcaldes, los concejales, diputados, congresistas, para que de verdad esa reforma constitucional que hoy genera un déficit inminente, por ejemplo, el déficit para la vigencia del 2022 de alrededor de 3 billones de pesos. Si aquí no hacemos la reforma constitucional, va a llegar el momento en que incluso no hay recursos para pagar los salarios y prestaciones de los maestros y maestras. Por eso es importante. Pero está el sector de salud que está golpeado por esta situación de crisis de la pandemia. Está la situación del sanamiento básico, el agua potable. En fin, esta es una reforma constitucional que le compete al pueblo y como tal el pueblo hoy está pidiendo los recursos necesarios para esos cuatro pilares que generan lo que es un Estado social de derecho en Colombia. La salud, la educación, el sanamiento básico y el agua potable. Pero también estamos exigiendo del gobierno que cumpla una gran responsabilidad más allá de nosotros que es el desarrollo de la democracia. Es una reforma constitucional que le compete al pueblo y como tal el pueblo hoy está pidiendo los recursos necesarios para esos cuatro pilares que generan lo que es un Estado social de derecho en Colombia, la salud, la educación, el sanamiento básico y el agua potable. Pero también estamos exigiendo del gobierno cumpla una gran responsabilidad más allá de nosotros que es el desarrollo de la democracia. Que aquí tengamos posibilidades todas y todos de construir un país del tamaño de nuestros sueños. No se les olvide el reto que tenemos. Vamos a hacer de Colombia un gran escenario entre todas y todos a nivel de la conciencia de cada uno de nosotros de poder transformar este país, de eliminar la pobreza, la miseria. Porque recuerden que la pobreza no es natural. La pobreza es social y la desarrolla un modelo sustentado en unas leyes que excluyen, que todo lo vuelve en negocio y eso es lo que vamos a hacer en el Congreso de la República. Se impulsarán leyes importantes. En principio, una ley estatutaria de la educación para que se asuma la educación gratuita, obligatoria desde el preescolar hasta la universidad. Pero no vamos a quedar simplemente en la parte educativa, sino que vamos a desarrollar con el pueblo colombiano una ley que genere de verdad la salud como derecho. Que los hospitales, que las clínicas, los puestos de salud puedan asumir este papel importante donde se incitan los médicos en los hospitales, la red pública hospitalaria. El derecho a la salud tiene que ser una gran lucha del pueblo colombiano porque hoy la salud, incluso en el caso de los maestros y maestras, también viene siendo afectada por la intermediación que generó la ley 100 del año 93. Necesitamos derogar esa ley para que de verdad le devolvamos al pueblo colombiano. Incluso hoy tenemos una profundización de esta crisis de salud con una ley que genere el derecho para todas y todos. Esos son grandes esfuerzos que tenemos que hacer. No se nos olvide, compañeras y compañeros, que la lucha continúa. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no hará victoria. Les habló Domingo Ayala Espitia, fiscal de FECODE. Vela por la defensa de los docentes. Soy Domingo Ayala Espitia, el profe Domingo. Aspiro a una curul en el Congreso de la República. Quiero ser la voz de la clase trabajadora y los menos favorecidos. Y conseguir que la salud sea un derecho fundamental sin intermediación financiera, renta básica para la población, pensión para los adultos mayores y una verdadera política pública que erradique la pobreza y la desigualdad en Colombia. Este 13 de marzo, marquen el tarjetón de Senado y Cámara Pacto Histórico. Pide el tarjetón de la consulta presidencial del Pacto Histórico y marca Gustavo Petro. Cambia la historia. Llegó el momento del cambio real. Un saludo fraterno a toda la comunidad del Departamento del Cesar, especialmente a los trabajadores y trabajadoras de este departamento. La Central Unitaria de Trabajadores viene desarrollando una serie de actividades. Por supuesto, se dio la Junta Nacional, en donde se plantearon aspectos fundamentales a desarrollar durante el 2022 y donde se trazan los lineamientos a desarrollar durante este periodo. Y dentro de eso se ha planteado entonces, o se ha diseñado lo que nosotros hemos llamado el plan de acción, plan de acción que incluye actividades durante el primer semestre de este año, dentro de los cuales está el 3 de marzo, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde haremos actividades durante todo el país. Y de igual manera resaltar el papel de la mujer que ha jugado durante la historia y por supuesto que debe cumplir en el momento actual. También hemos planteado unas jornadas el 28 de abril, en donde se conmemora el primer año de la gran manifestación del paro nacional desarrollado el año pasado y que hoy debe tener sus efectos ya no en las calles, sino en las urnas. Y de igual manera se plantea unas grandes movilizaciones para el día primero de mayo, para la conmemoración del Día del Trabajo. Y en ese sentido entonces, además de estos aspectos, se ha planteado la participación de lleno en cada una de las actividades a desarrollar para impulsar y llevar a cabo jornadas que permitan llevar, participar en el 13 de marzo, en lo que debe representar un cambio en el Congreso de la República para cambiar la correlación de lo que hoy se está dando en este Congreso y tener un Congreso con mayor dignidad. De igual manera, impulsar las candidaturas alternativas y, por supuesto, impulsar la candidatura a la presidencia del país. De otro lado, también hemos participado en la Junta Nacional y en la Asamblea de Juntas que desarrolló la Federación, en donde también se ha planteado el impulso de estas candidaturas y además de eso, el respeto a la Federación y, por supuesto, defender lo que hoy hemos dicho. Adu Cesar, vela por la defensa de los docentes. Soy Domingo Ayala Espitia, el Profe Domingo. Aspiro a una curul en el Congreso de la República. Quiero ser la voz de la clase trabajadora y los menos favorecidos y conseguir que la salud sea un derecho fundamental sin intermediación financiera, renta básica para la población, pensión para los adultos mayores y una verdadera política pública que erradique la pobreza y la desigualdad en Colombia. Este 13 de marzo, marquen el tarjetón de Senado y Cámara Pacto Histórico. Pide el tarjetón de la consulta presidencial del Pacto Histórico y marca Gustavo Petro. Cambia la historia. Llegó el momento del cambio real. Adu Cesar, vela por la defensa de los docentes. Buenos días, ciudadanos de Valledupar y del Departamento de Adu Cesar. Les habla María Yamil Labrito de Armas, delegada de Adu Cesar. Y hoy estoy aquí para comunicarles que en la institución educativa técnica la esperanza se está dando un gran movimiento. Un gran movimiento por el reclamo de nuestros derechos, por nuestra dignidad, por la dignidad de los estudiantes, por la dignidad y el respeto a los padres de familia que tienen sus hijos matriculados en esta institución. Hoy tenemos una problemática de aseo muy profunda. Solamente una aseadora para más de mil estudiantes, un colegio con dos sedes. No es posible que esto suceda en un ente territorial que dice que está respondiendo por todas las necesidades que tienen las instituciones educativas. Adicional a ese problema de aseo donde estamos dando clase en medio de la basura, se unen otras problemáticas como la planta física que está totalmente deteriorada. A esto le estamos haciendo un llamado al gobierno local y al gobierno central para que se acerquen a las instituciones educativas, no solamente a esta, a todas las instituciones educativas, sobre todo las instituciones educativas periféricas, para que analicemos la problemática que se está viviendo y se le busquen pronto soluciones, porque aquí el estudiante necesita su educación, necesita estar en las aulas de clases y no podría estarlo en unas condiciones de inmunidad. Eso es lo que le queremos decir a todos y a los profesores, a los docentes de todo el departamento y de Colombia, decirles que debemos estar en pies de alerta, así nos digan que a nosotros no nos gusta trabajar, pero siempre estamos reclamando por el bienestar de la comunidad educativa. Un saludo a todos y a todas, que Dios los bendiga. Gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Soy Domingo Ayala Espitia, el profe Domingo. Aspiro a una curul en el Congreso de la República. Quiero ser la voz de la clase trabajadora y los menos favorecidos y conseguir que la salud sea un derecho fundamental sin intermediación financiera, renta básica para la población, pensión para los adultos mayores y una verdadera política pública que erradique la pobreza y la desigualdad en Colombia. Este 13 de marzo, marquen el tarjetón de Senado y Cámara Pacto Histórico. Pide el tarjetón de la consulta presidencial del Pacto Histórico y marca Gustavo Petro. Cambia la historia. Llegó el momento del cambio real. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Para el Magisterio del Departamento del Cesar y el Magisterio de Colombia y el Magisterio de Cuma, abrazo para perro. En esta oportunidad quiero reiterar la mala fe de este gobierno que se ha empeñado con la educación, con el sector obrero y con la clase trabajadora en general. Hoy, nosotros hemos iniciado la Escuela de la Presencialidad, le hemos colocado la disposición, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, pero también tenemos que decirle a este gobierno que cumpla lo que él mismo pactó en las resoluciones 777 en cuanto a los elementos de bioseguridad. Si bien es cierto que el Ministerio de la Protección Social y la Salud minimizó esos elementos de bioseguridad, hoy lo que estamos viendo en la realidad es que las escuelas no cuentan con el mínimo vital para una escuela de la presencialidad segura. Vemos con tristeza cómo nos encontramos trabajando en las escuelas del sector rural, incluso en las urbanas. Es la misma situación generalizada que hoy tenemos en el Departamento de Inespañez. Escuelas totalmente abandonadas, pero le asombra a uno que hoy la Ministra sale diciendo que la presencialidad se ha desarrollado 100%. Cuando inicio del año lectivo, en las instituciones del sector rural no contamos con el transporte escolar, no encontramos con la alimentación escolar, no hay material para el aseo, no hay servicio de vigilancia. Entonces uno se pregunta, ¿será que el Ministerio tiene culpa de eso? ¿Será que el PECODE tiene culpa? Hoy la responsabilidad es compartida, hoy el Estado tiene que jugarle limpio a la comunidad educativa, hoy los estudiantes pide que el gobierno cumpla lo mínimo para la escuela de la bioseguridad. Hoy entendemos también la situación de pandemia, sin embargo, nosotros hemos decidido volver a las aulas porque ese es nuestro nicho de existencia. También queremos recordar a este gobierno que a pesar de los inmensos esfuerzos que hizo la Federación Colombiana que han podido cumplir algunas cosas, pero no es todo. Hoy exigimos que ceses de imagización a quienes nos atrevemos a pensar diferente. Hoy entendemos y somos de los convencidos que este país tiene que cambiar, tiene que cambiar su vida. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar a Aducesar. Gracias por su atención. Presentamos Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.